...y consagra nuestra historia, para ellos, con mucho cariño es el cielo. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con desangrarlo, deja que lloren a sus muertos, deja que lloren a sus muertos, deja que lloren a sus muertos, deja que lloren a sus muertos. Que buscas con desangrarlo, deja que lloren a sus muertos. Que buscas con desangrarlo, deja que lloren a sus muertos. Que buscas con desangrarlo, deja que lloren a sus muertos, deja que lloren a sus muertos. Se los da veces, se los dañez, se los dañez, se los dañec, se los dañe. Se los dañe, al hijo de sus entrañas, se los dañe, se los dañe, se los dañe. Amacha de las Percentes, ¿qué es lo que pasa aquí? Amacha de las Percentes, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Dina, asesina, el pueblo te refugia, Dina, asesina, el pueblo te refugia. Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Dina, asesina, el pueblo te refugia. Dina, asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina, asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina, asesina, el pueblo te refugia. Esta democracia ya no es democracia Dina, asesina, el pueblo te refugia Dina, asesina, el pueblo te refugia ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina, asesina, el pueblo te refugia Dina, asesina, el pueblo te refugia